Y la música mendocina, el arte mendocino, pero más precisamente la música, ¿tienen una identidad distinta que se diferencie del resto? Por ejemplo, ¿qué sé yo? Pienso en Córdoba y pensás en Cuarteto, en Fiesta Alegría, ¿entendés? Y como ese tipo de onda. En Mendoza, ¿cómo es, digamos, la personalidad, si se quiere, de lo que podés encontrarte en cuanto al arte, en cuanto a la música? Rápidamente, lo primero que me sale pensar es que somos extremadamente diversos. Aunque pareciera que no, podés ir a ver una banda de soul, de funky, de rap, podés ir a ver cumbia, podés ir a ver una brass band, podés ir a ver lo que quieras. Mendoza verdaderamente ha abierto mucho culturalmente en su propia genética. Entonces, eso me parece, no sé si está en otros lugares, la verdad que no lo tengo claro, pero sí sé que en Mendoza hay bandas de lo que quieras. ¿Querés hacer un festival pop? Vas a tener bandas, parceiro. ¿Querés hacer un festival de rock and roll? Vas a tener rock and roll. Y eso me parece poderosísimo. Después, a mí me gusta mucho cuando Mendoza de a ratitos embandera sus propias palabras y sus propias, esto, lo del choco, lo del manso, que a veces uno también, hasta yo por un momento he dicho, no, no voy a utilizar estas palabras para no volverme tan regional. Claro. Y por otros momentos sí. Y Mendoza yo creo que tiene que, por ahí lo tira para adelante y está bueno. Por ahí lo que decías de Córdoba hasta te estigmatiza tener un género tan marcado como es el cuarteto. Por ahí hay bandas de todo también y les cuesta por ahí más romper esa barrera del cuarteto que acá también hay otra cosa. Pues, yo creo...